Este jueves te contamos que Frida Sofía soltó la lengua y reveló que no se lleva bien con Michelle Salas, además de que ser parte de la dinastía Pinal no es tan coola, asimismo, pidió a la gente dejarla de molestar diciendo que no tiene talento, porque de lo que no tiene ganas es de escucharlos, ella dejó en claro que nunca quiso ser famosa, simplemente quería una familia normal, dejó en claro que no tiene amigos, por eso invitó a todos sus seguidores, porque todas sus allegadas le, roban algo, además, habló sobre su ex novio, de quien aseguró solo se llevó, un destapador, cuando estuvieron en Universal Studios, lo único que me lleve de Universal Studios con el estúpido de mi novio fue esto, señala destapador, que ni fue mi novio porque siempre supe y sospeche de su preferencia sexual, una de las preguntas, que le hicieron los usuarios fue que salió gay, a lo que Frida respondió haciendo caras y diciendo, tú dime, si es o no, novio, prima, Alejandra,